El Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán determinó que Mendizábal no podrá salir del país ni cambiar de domicilio. Además, deberá presentarse a firmar cada ocho días a los juzgados como una forma sustitutiva que le permitirá seguir su proceso en libertad. La candidata del PDC, Karina Mendizábal, aseguró a los medios de comunicación que no iba conduciendo bajo los efectos del alcohol y lamentó lo ocurrido. Estaba devastadísima por una pérdida, pero en toda la buena disposición para ayudar a la familia, a la familia de esta persona que lamentablemente este caso se dio, pero sí decirles como medio también de comunicación que soy yo también como locutora de radio, que están aquí las pruebas donde no, yo no venía con efectos del alcohol como se ha visto, como se ha hecho ver, me han hecho todas las pruebas, pruebas de alcohol, pruebas de droga y ha salido absuelta de todo eso. Fue, no tenía visibilidad de donde venía, yo venía cansada, estaba oscuro y no pude percibir, fue un accidente y lamentablemente quiero pues, mi más sentido apésame, me siento devastada por esta pérdida de esta persona. Cuando empezó la audiencia, el abogado defensor de Mendizábal, Carlos Abelar, en reiteradas ocasiones también negó que la candidata diputada estuviera bajo los efectos del alcohol al momento del accidente y culpó a las circunstancias lo sucedido. Al salir de la audiencia, Abelar informó que habían buscado la conciliación con la familia del agente del CAM fallecido. Para los elementos vigiarios no se logra establecer que Karina Mendizábal andaba en estado de viedad el día que se cometió el delito. Como consecuencia de ello, se ha ordenado únicamente pasar a instrucción sin ninguna medida por el delito de convicción peligrosa. En cuanto al delito de homicidio culposo, pese a que en la circunstancia que se dio el accidente, no era capaz ella de poderlo evitar, se ha ordenado la instrucción pero aplicando medidas sustitutivas a la detención provisional. Se ha hecho un ofrecimiento a las víctimas, a la familia del Auroxiso para efectos de conciliar, lo cual no fue aceptado porque no hay intención por parte de los sometidos de querer conciliar el delito. El representante de la querella afirmó que la familia del agente del CAM que falleció en el accidente no conciliará. Karina Mendizábal, candidata diputada por el PDC, protagonizó un accidente de tránsito la madrugada del martes, el cual dejó como saldo la muerte de un agente del CAM de Santa Tecla. Para ITV Noticias, Sofía Mazariego.